Bienvenidos a la cueva del virgen Imagínense lo... no sé, lo importante que es este video Que incluso no lo hago sentado Me paro, pongo la cámara más arriba Y muestro todo lo que es este lugar Dios mío, qué virgen Y es que finalmente voy a comentar, voy a contar mi experiencia De lo que fue la cuarta juntada Love Live in Argentina Mi segunda juntada, incluso sí, segunda juntada con todos Estas pardas de cabrones que son maravillosas Son muy buenas personas, la verdad Todos, todos lo que fueron son muy buenas personas Así que me encantó haber ido al evento y nos vemos, chau No, para, para, chau, tomate cosas Ay, experiencia no quiere decir que termines así tan rápido Hola Gaby Es como, me saludo a mí mismo, es como un crack, pero bueno Primero que nada me gustaría agradecerle a Román Que me ayudó a hacer el guión de este video Y es que la verdad es que estaba muy mal Cuando llegué en casa estaba muy mal Tenía ya fiebre, me dolía la cabeza No era COVID, primero que nada era la vacuna Básicamente me había dado la vacuna un día antes E incluso el sol pegándome en la frente Fue terrible, realmente fue una experiencia magnífica Y a la vez horrorosa Porque menos mal que no se dieron cuenta Estaba tratando de hacerme el campeón Tratando de que no se den cuenta De que me estaba muriendo, básicamente Qué suerte que no se dieron cuenta Lastimosamente no la quedé Qué pena, esa es lo último que necesitaba quedarla ahí Bueno, comencemos Básicamente vamos a empezar ahora Porque si no, para qué me tengo que liberar de esta tensión Esta tensión de ser el mejor del mundo Perdón, perdón Es que justamente lo vi y el mejor del mundo está ahí Y arriba el Diego Pero bueno, el Diego no se ve justamente curiosa Comencemos de una vez La cita era en una universidad Al lado de una universidad Es lo más cerca que voy a estar de estudiar En una facultad, básicamente En una flor metálica gigante Si te lo digo así no vas a entender un pingo Pero la verdad es que realmente estábamos al lado De una flor gigante de metal Interesante Hanna, Maru No era difícil encontrarnos Básicamente escuchá Escuchá porque tenían un parlante así Tenía Román un parlante Me hicieron caso por fin Me hicieron caso de que se escuchaba bien Podíamos ponerlo mucho más fuerte Pero había policías ahí Y yo quería piñas Quería ir a arreglarle las piñas Pero bueno, Román habló Y no había ningún problema Yo me quería cagar a piñas con la policía No entiendo por qué Capaz que le quería pegar a alguien Bimba El organizador tenía Román es el administrador Y el organizador Por eso le voy a llamar Román Para que te des cuenta de quiénes Él organizó todo un itinerario Y la verdad es que Itinerario sería Que la verdad es que Estuvo muy bien hecho Ya que son 6 horas Y realmente pasaron volando A las 6 horas La otra vez estuvimos 4 horas E incluso me fui antes Porque tenía que tomar cerveza Además creo que se estaban llenando Hinchas de River Justamente en ese momento Y ya me creí de la mierda Porque si no iba a matar a uno Y los 10 restantes Me iban a matar a mí Estuvimos con música una hora Yo creo que llegué 2 y media Ya estaba medio mareado por el sol Hubo un quiz De adivinar la canción Que la verdad es que No participé Si bien me sé las canciones Me sé Las canciones No me sé los nombres Porque es complicado Y es complicado ya Hablar en japonés Lo que sí Siguió Lo que sería Un A ver ¿Cómo te digo? Para los principiantes No Para los que se animen Los que se animen Que Bravo por los que se animaron Bravo por los que se animaron Porque estar ahí Estar ahí Es una locura Antes Bueno antes no En el evento pasado En el que hice el story time Estuvimos en una pendiente Estuvimos en una colina Estuvimos elevados De toda la gente Y si bien pasaba a personas No era nada comparado A lo que fue En ese momento Ya que Este ¿Cómo te digo? Básicamente Era un lugar llano Era un domingo Había muchas familias Y créanme Que cantar ahí Te daba Cui 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 Me pegó la emoción Ya fue Me tomo un licor y sigo No Gaby no No tomen No quieren terminar como yo No me animé Realmente no me animé A cantar Porque básicamente Tendría que hacerlo de memoria Aunque algunos lo hacían Con la letra Y yo necesito autotune ¿Viste? Gaby Haceme una demostración Gaby del futuro Rompiendo la cuarta pared ¿Cómo sería De memoria Con autotune? Sunny Daylight Sunny Daylight Kagari ki miranawo Nante Ieru Imano kibu wo Wakehaeba Sunny Daylight Sunny Daylight Imi no Odori de su Hana Sunny Daylight Sunny Daylight Que virgen Yume ga umareru Yo kawata da no Sakaku ya na Ija su sa Wow 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 Creo que hay una canción Que no lo pusieron en todo el día Que la verdad es que Bueno Ayumu eligió buenas canciones Digo Ayumu Porque estaba vestida de Ayumu Y la verdad es que su nombre No lo escuche Que me perdone Elegí a buenas canciones Pero hay una canción Que no sonó Y tendremos que haberlo cantado todos Que suene Live with a smile Pudone de su ¡Smile! ¡Smile! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Smile! Lastimosamente, o sea, para mí lastimosamente para mí, no tenía terminado lo que fue, lo que hice ayer, lo que subí ayer, que sería Giazareakis Dandadán en español en latino, la letra hecha por mí, directamente traducida y adaptada por mí, y la verdad es que me hubiese gustado interpretarlo por primera vez y en vivo me iba a desmayar seguramente, pero bueno hubiese estado bueno, si lo querés ver está ahí arriba, no sé dónde está la tarjeta realmente no ubico cuando estoy parado no estoy ubicado, exactamente pero básicamente hubiese hecho ahí con todos juntos, ¡VAMOS A PUM! ¡TATATAN TAN! ¡GOLPE COHETE! ¡Ay, cómo disfruté esa canción! Y al que no le gustó, que se juega básicamente Fue también dos chicas que serían del grupo Faerys ¿Faerys eran? que debutaron como solistas, y la verdad es que tenían buen diseño el vestuario antes de eso creo que hubo una trivia de Love Live yo no participé, la verdad me arrepiento de no haber participado iba a perder, porque el que el que ganó sabía un montón pero me sabía la mayoría de las preguntas por hacer el video de las curiosidades que ahora lo volví a hacer para hacer o sea, lo volví a estudiar para hacerlo otra vez pero esta vez en TikTok yo no quería hacer un perfil de TikTok ustedes me olvidaron básicamente no lo tengo descargado en el celular, así que prácticamente no perdí también fueron las chicas de Akakuro que me lo guardé esto, no sé por qué tampoco lo voy a tirar, o sea, es un buen recuerdo es un lindo recuerdo lástima que no sé dónde está el otro o sea, sé que me dieron otro que sería la de la vez pasada, creo que era el mismo igual creo que era la misma imagen pero... se me perdió ay, mirá cómo se para la nena ay, cuidado mi espalda buscando, buscando, no encuentro un carajo no encuentro... uy, qué polo que hay acá esto tiene más polo que mi cama qué sad en fin, los disfraces, los cosplays de Akakuro los cosplays de todas tenía una calidad impresionante incluso había un UMI sí, un UMI no una UMI un UMI ese era un crack le iba a pedir prestar la peluca no me saqué fotos con ninguna no me saqué fotos con nadie excepto con los que me fueron a pedir que la verdad que estoy muy agradecido que me hayan pedido fotos es... no sé, para mí es un paso... un paso gigante que me hayan reconocido este... no, no quise llorar en ese momento porque sí, tenía los ojos lagrimosos cuando me reconocieron pero se ve que no se dieron cuenta menos mal que no se dieron cuenta de nada porque si no iba a pasar mucha vergüenza pero me encanta que sean todos tan copados porque es increíble no puede ser que no te caiga ninguno te caiga mal o sea, generalmente los humanos nos cae uno o dos mal si tenemos un grupo de personas alguno que otro les va a caer mal yo seguramente le caí mal a varios porque... no sé, me quería ser gracioso y creo que me pasé de la raya varias veces con comentarios fuera de lugar cuando hablaba Román menos mal que no se dio cuenta porque si no me hubiese tirado el micrófono en la cabeza me hubiese tirado el micrófono en la cabeza que... a veces no sé hablar me da mucha pena porque... tenían disfraces que estaban muy bien hechos a que te gustó una, ¿eh? eso vino de allá yo estoy seguro de que vino de allá y lo volvés a decir y yo te juro que te mato que... es verdad pero no vamos a hacerlo público jajaja jaja indirecta jaja cuarta pared rota jaja doble gaby jaja qué chistoso la teoría comedia me gusta desfilar me gusta hacer videos parados pensé que no hice ninguno nunca jaja yes después de terminado el evento de hecho apareció una chica más que creo que según Román me dijo que ella hacía que era antes covers y la verdad es que hubiese charlado con ella para que me dé algunos consejos la verdad sabiendo que el Gaby Olmedo solo sabiendo que el Second Solo Concert Album viene de... en camino o sea mi álbum mi solo Second Solo Concert Album viene en camino y créanme que ella me hubiese ayudado bastante pero no me animé a decirle nada capaz que me estaba muriendo capaz puede ser que sea por eso jaja te comiste lo que sería el spam si yo también hago los el First Solo Concert Album ya lo hice el año pasado para el 26 de agosto que es mi cumpleaños y esta vez voy a hacer el Second solamente son el video de la preview nada más no es nada importante lo que sí es que le pongo mucho cariño al de ahora le puse más cariño que al anterior que el anterior lo hice por los pelos me salió por los pelos y ahora ya estoy estoy bien estoy amigado conmigo mismo finalmente conocí a alguien que yerba me dijo que me quería conocer bastante y era Tai Tai que hace ilustraciones muy buenas aunque hay algunas que no me gustan porque viste eso lo de profanar waifus no me gusta profano a las mentalmente a las seyus eso sí eso se me permite no yukai? Saitotes no se ve que esta yukai es el al... bueno no importa algo que me pareció curioso es que nos dio esto a cada uno yo fui el número 3 de hecho no gané nada Tai me dio miedo porque en un momento en el momento de los sorteos o sea él es copado él me cayó bien pero en el momento de los sorteos creo que que sacó su verdadero yo y empezó a gritar ¿quieren más sorteos? ¿se quedaron con ganas de más? no es una crítica estoy siendo vulgarmente comédico no creo que se lo haya tomado mal o sea me cae bien directamente ahí demostró su verdadera fase pero sí viendo esto me doy cuenta que yo fui el número 3 y que creo que llegó hasta el 75 lo digo porque ganaron todos menos yo bueno yui tampoco ganó yui tenía un disfraz era la que estaba disfrazada de ruby en el evento anterior y ahora estaba vestida de Cucutang y yo tengo una figura de Cucutang significa que a mí me gusta Cucutang ¿por qué carajo no le pedí una foto iracón? lo peor es que yo cuando dije quiero tener fotos con las seyus con las seyus con las con las cosplayers me di cuenta de que ya estaban cambiadas y ya era de noche básicamente así que no es que me queda para la próxima pero bueno me voy a tener que animar mi cámara es una poronga pero bueno bueno puedes sacar fotos qué sé yo qué sé yo así que cerrando todo esto fue un evento espectacular realmente me gustó haber conocido varias personas no me acuerdo el nombre de nadie son todos muy copados pero no me acuerdo el nombre de nadie básicamente porque me cuesta me cuesta eso de aprenderme los nombres pero sí bravo por las cosplayers bravo por los que se animaron a cantar bravo por las que bailaron creo que no sé si alguien bailó un chico que habrá bailado me parece que no pero estoy muy perdido lástima que no le compraron a Arin no le compraron o Hanayora no le compraron los fiscochuelos los estaba prácticamente regalando yo me cagué de hambre me cagué de hambre básicamente porque necesitaba algo salado no quería algo dulce quería algo salado pero bueno quejas de helado porque son quejas quejas propias porque podría haber ido comprar cualquier momento pero no me quería perder de nada el evento así que arigatou gozaimasu les agradezco a todos los que fueron a todos los que vieron el video hasta acá a todos los que van a ir al evento de mañana creo que es del 14 espero que esto se suba el sábado lo estoy grabando el sábado tengo un poquito ya de calor y que cerrarme la fiesta lo que la próxima sí nos vemos en su kuse shin yo solo kano keirei no lo olvides siempre da tu mejor gamba nubi sayonara para para antes de que termine me gustaría mencionar que hice un directo en directo directamente les pedí a todos que armen un círculo alrededor mío me hicieron caso me tienen miedo ahhh sagrando gaby y les explique les dije básicamente no peleemos entre nosotros está bien que a nosotros nos guste a algunos le guste muse más que esto aquas más que esto nishigasaki más que esto y diera más que lo demás pero si nos peleamos entre nosotros no vamos a llegar a ningún lado esto es los blive y nosotros tenemos que estar más unidos que antes porque porque se vienen cosas y esperemos que nos tomen en cuenta a todo el mundo directamente porque créanme que exportar esto original de afuera es una pata en los juegos demasiado caro así que pórtense bien ¿te gustó esa dramática que dice el tripodequilléndome? es como que wow quedó re bien ¿no? que pedazo de pelotudo que soy que pedazo de pelotudo que soy